Te dejo mi planeta solitario Un poco de incoherencia y todos los helados Te dejo mi mañana insospechado Y un parque sin nosotros despoblado Me llevo tus ideas razonables La humedad de tu sexo con el mío Me llevo tu calor que casi arde Y tu débil resistencia si te miró, si te miró, si te miró Quédate con mi luna en tu órbita Dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz, te la regalo Suéltate el pelo, hagamos el amor Que se hace tarde y ya me voy Que se hace tarde y ya me voy Quédate con mi luna en tu órbita